¡Curiosidades y más presenta! Lucerito Mijares así reacciona al bochornoso momento que vivió al lado de su amigo Jerry. Los cantantes Lucero y Mijares son la expareja más divertida del mundo del espectáculo y lo hacen saber cada domingo en el reality El Retador, donde demuestran su complicidad. Y es que la hija de los cantantes Lucero y Manuel Mijares, Lucerito Mijares, volvió a sorprender a los usuarios de redes sociales con un cómico video de TikTok donde se burló de una imitación que le hizo uno de sus compañeros de la obra La Jaula de las Locas y revivió el momento a su lado. La cantante y actriz de 16 años reapareció entre los videos más buscados en las redes sociales por un divertido fragmento que publicó Jerry Pérez desde su cuenta de TikTok. En el video, Lucerito Mijares y Jerry recordaron un momento muy gracioso que vivieron juntos cuando estaban en medio de una plática. En aquella ocasión las risas no tardaron en salir después de que la actriz no encontrara las palabras que estaba buscando para dar una explicación, por lo que se la pasó repitiendo infinitamente no, no, no. O sea... Dentro de la parodia, la drag queen Jerry Pérez interpretó a la hija de Lucero y Manuel Mijares, mientras que ella se posesionó en el lugar de su amigo. No, no, no. Se escucha la voz de Lucerito, tan fenomenal. Le trató de ayudar a Jerry. No, no, no. O sea... Repitió la actriz y su amigo concluyó diciendo... Increíble. El TikTok fue grabado mientras Jerry Pérez se preparaba para salir a escena en la obra musical La Jaula de las Locas, por lo que traía puesto el vestuario con el que suele salir en los TikTok. Más adelante, el dúo dinámico compartió otro video para demostrar cómo se vería la versión original que trataron de recrear en la primera parodia. Es decir, cada uno tomó su papel y revivieron el bochornoso momento. Al cabo de unas horas, los dos videos ya tenían cientos de me gusta y algunos comentarios como los siguientes. Qué linda amistad. Lucerito tiene el carisma de la mamá. Imposible aguantarse la risa. Están increíbles. Los amo. Qué bonito es lo bonito. Son divinas. Me encantan. No les pasa que no, no, no. O sea... Talentosos todos. Sobre el segundo video, Jerry Pérez escribió, Solo yo y mi amiga nos entendemos, dejando claro que la parodia fue un reflejo de la acoplada amistad que tienen y una demostración de lo que suelen hacer entre escenas. Y es que Lucerito Mijares y Jerry han logrado tener una gran amistad y prueba de ello son los divertidos videos que comparten con sus seguidores. Y a ti, ¿qué te pareció esta parodia de Lucerito Mijares? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.